Los empacadores de Green Bay consiguieron su novena victoria de la temporada en la NFL en la semana 13. Esto ante las Águilas de Filadelfia 30-16 en un partido histórico, ya que Aaron Rodgers llegó a 400 pases de touchdown. El equipo de Green Bay inició de buena forma con un gran partido en la primera mitad, donde lograron una ventaja de 14-3 antes del descanso. Filadelfia cerró el juego y lo puso a 16-23 con un pase de Jaden Hart para Greg Worth. Al final, el corredor Alan James escapó 77 yardas para poner los puntos finales. Los jefes de Kansas City sellaron el triunfo ante unos broncos que no levantan y con marcador de 22-16 consiguieron su boleto a los playoffs en la conferencia americana. Patrick Mahomes completó 25 pases, superó las 300 yardas y tuvo un pase de touchdown para Travis Kelsey. Por su parte, los Santos de Nueva Orleans avanzaron a la postemporada en la conferencia nacional al derrotar a los Halcones de Atlanta 21-16. Los Santos tienen la mejor racha activa en la NFL con nueve victorias en fila para conseguir el primer lugar de la División Sur de la Liga Nacional con tres juegos de ventaja sobre Tampa. Solo tienen dos juegos perdidos ante los bucaneros así como los riders.